Pa' que no te vuelva a ver Oye, me quieren detener Ay, me quieren detener, me quieren detener Mami, tú eres solo mía, aunque se lo digan a la policía Ay, me quieren detener, me quieren sorprender Mami, tú eres solo mía, aunque tu papá me lleve a la comisaría Eres una bomba, súbete a mi honda Que yo merecido por tus turbas y tu forma, baby Que tengo pa' querer lo que nos sobra Yo soy tu cazador y tú lo cobras Y yo te llevo pa' la luna Como cuando escuches la aventura Tú me desgabas, lo tapao' Ya me has acostumbrado Que me mata tu boquita y con esa cinturita Que lo mueve suavecita como una señorita Que mantiene su pieranita broncedita Bien bonita, baby, tú eres mi Anita Ay, me quieren sorprender Me quieren sorprender Mami, tú eres solo mía Aunque se lo digan a la policía Ay, me quieren detener Me quieren detener Mami, tú eres solo mía Aunque tu papá me lleve a la comisaría Mami, tú eres solo mía Y yo te llevo laυχera Mami, tú eres solo mía Mami, tú eres solo mía Mami, tú eres solo mía Mire, me jan три Mami, tú eres lo que eres Mami, tú eres solo mía deixaré el que es la onda Se que tu papá no es mi pana, pero guío toco en la campana Y aunque diga que me cortará la cola, mira hasta en la cárcel tú serás mi Coca-Cola Mi corazón se para, cuando yo veo tú estás por la mañana Baby, tú me destapas lo tapado, ya me has acostumbrado Ay, me quieren detener, me quieren detener Mami, tú eres solo mía, aunque se lo digan a la policía Ay, me quieren detener, me quieren sorprender Mami, tú eres solo mía, aunque tu papá me lleve a la comisaría A la comisaría Hey, baby, escucha cuando te digo que tú eres la reina y yo tu rey Y aprovechamos hasta las seis, oh yeah, esa es la Richie, mami World Fight Yeah, 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 yeah Mami, body Latino Somos la nueva generación Oh yeah